¿Qué es la agencia nacional? Pablo González, de la agencia nacional, había comprometido él de mandar más equipamiento, así que calculamos que en un par de meses ya va a llegar. Y ahora estamos abocados a partir del día ayer hasta el día sábado con el curso de capacitación de evaluadores, instructores, ¿no es cierto?, con gente de la agencia nacional. Y eso nos va a comprimir un poco con el tema de los exámenes, porque tenía muchos problemas, ¿no es cierto?, pocos evaluadores y la gente tenía que esperar muchas horas para que le vuelvan a tomar. Entonces, bueno, vamos a tratar de poder agilizar un poco más. Por eso vino la gente a capacitar. Reina, el año pasado ha sido prolífico en materia de dictado de cursos. ¿Ustedes han hecho después alguna evaluación? ¿La están haciendo para ver los frutos recogidos? Sí, efectivamente. Acá se habló con el nuevo secretario de gobierno, ¿no es cierto? La idea es hablar con gente de la agencia nacional para ver si ellos pueden, no solo evaluadores e instructores, sino al resto de los inspectores que puedan venir a hacer capacitaciones. O bueno, la idea es que ellos vengan, porque si uno dice, bueno, yo mando de A2 a Buenos Aires, primero los costos que lo tienen que erogar del municipio, y ahí son como ciento y pico. Entonces decimos, bueno, prefiero que vengan dos personas de Buenos Aires, sale más económico, ¿no es cierto? Y que sean cursos de una semana como mínimo. Porque siempre hay dudas, ¿no es cierto? No olvidemos que tenemos la ley 24.449 y la 26.363 que reformó algunos artículos de la ley madre. Y a veces, ¿no es cierto? Hay dudas, ¿no es cierto? Con respecto a lo que dice un artículo, uno lo puede tomar de una manera, otro de otra. Entonces, para sacar todas esas dudas, lo que estoy pidiendo es que venga gente de Buenos Aires a capacitarlo. ¡Gracias!